Hola amigos, te lo cuento ya, les tenemos a Jorge Moisés, que es otro de los ganadores de emprendimiento en Caribe Bits 2018. Así es. Cuéntanos, ¿cuál es tu emprendimiento? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Nuestro emprendimiento se llama Sound Walkers, somos el proveedor de contenido de audio inmersivo para el mercado de viajes en línea. A través de nuestra estrategia de Game and Find Tourism, pues queremos conectar el viajero con el ADN del destino. Queremos que los turistas empiecen a consumir el destino de manera digital, de manera distinta, innovadora, dejando en el pasado los audiovías tradicionales, aburridos, rígidos, entiendo. Tenemos un modelo fácilmente escalable, es un modelo B2B, donde nuestros clientes generan nuevos canales de ingresos en un mercado altamente creciente, que estamos viendo más de 160 billones de dólares al año, que es el mercado de tours y actividades a nivel global. ¿Qué tan difícil es? O sea, para los millennials todas estas aplicaciones son fáciles, pero para uno que está allá más, mayorcito. El user experience que tenemos nosotros en la aplicación es supremamente nativa, supremamente deducible, es muy fácil de trabajar. Es decir, cualquier persona, baby boomers, millennials, generación X, oye, pueden acceder al contenido de nosotros sin ningún inconveniente. Bueno, muchas gracias. Ahora invita a todos a acceder a esta aplicación. ¿Cómo aparecen en las redes sociales? Bueno, aparecemos como Sound Walkers, son Sound Walkers sin la E. Aparecemos en tiendas iOS y en iGro. Y bueno, descarguen la aplicación y prepárense a Sound Walkers en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.